En el sur de la provincia de Córdoba se han llevado a cabo distintos consejos de conservación o recuperación de suelo, como realmente lo marca la ley de suelos de la provincia de Córdoba. El primero de ellos fue en el Departamento General Roca, siguió Roque San Espeña, Río Cuarto y finalmente se está por conformar el Juárez Selman, con lo cual quedarían conformados en el sur de la provincia de Córdoba los distintos consejos de conservación o recuperación de suelos. Y esto de qué manera uno puede estar ayudando, porque no solamente ya las consecuencias que hemos estado mencionando anteriormente de situaciones hídricas afectan al sector agropecuario, sino también a la sociedad en su conjunto. De manera que todos debemos estar involucrados para ver y combinar acciones conjuntas para que esto tenga también la suerte de que todas las instituciones relacionadas o no con el sector agropecuario, Intendencias, Gobierno de la provincia de Córdoba, el INTA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos del sur de la provincia de Córdoba y de la provincia, puedan estar trabajando juntamente con las instituciones en estos consejos de conservación o recuperación de suelo. El próximo es en el Juárez Selman, el 14 de octubre, y allí estaría conformado definitivamente este último consejo de conservación de suelo en el sur de la provincia de Córdoba, el Juárez Selman. Gracias.